Cada noche, los recuerdos, momentos y sonidos de una época se reúnen en un solo lugar. La Casa del Escarabajo. La música de los Beatles en Zona 3, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Zona 3, la zona de los Beatles. Zona 3, la zona de los Beatles.